No sé si es preciso convencerte de mi amor A pesar del tiempo que he vivido para ti No es justo que pienses que yo no te haré feliz Te doy todo lo que quieras, pienso que es así Muchachita necia, te daré hasta el mismo sol Y entre los planetas, juntaré mi corazón Para que me quieras, llenaré todo de mí Hasta el curso de la tierra, cambiaré por ti Y no habrá un universo que no esté Juntado de mi cuerpo y tú no encontrarás Y no hay espacio que no te hable de mi amor Tú eres razón de mi existir, mi gran motivo de vivir ¿Qué puedo hacer para que entiendo simplemente que te amo? ¿Qué me hiciste tú que yo te amo tanto? Así desesperadamente, dulcemente, con pasión ¿Qué me hiciste tú que yo te amo tanto? Ingenua terquinesia, aquí no senten el amor Ingenua terquinesia, aquí no senten el amor Ingenua terquinesia, aquí no hay espacio que no te hable de mi amor ¿Qué me hiciste tú que me hiciste tú que me hiciste tú que me hiciste tú que yo te amo tanto? Ingenua terquinesia, aquí no senten el amor ¿Qué me hiciste tú que me hiciste tú que yo te amo tanto? Será tu manera de ser, tu manera de hablar, que me tiene enamorado ¿Qué me hiciste tú que te amo tanto? Me paso el día pensando en ti y en las noches contigo soñando Que me hiciste tú, que te amo tanto Y esta locura que siento por ti, negrita No se me está quitando Y que me hiciste tú, que te amo tanto Quiero que tú entiendas mi amor Que te amo, que necesito a mi lado Y que me hiciste tú, que te amo tanto Llego como una vuelva pensando en ti Dime, que me está pasando Y que me hiciste tú, porque te adoro, te quiero, te amo yo tanto Y que me hiciste tú, que me tienes loco Y de ti enamorando